Mi nombre es Hermen Cabarte de Gaitán, soy docente de la comunidad indígena Chagua, un mapo, y soy el encargado de trabajar con los de grado tercero y cuarto y soy licenciado en educación con énfasis en ciencias sociales. Y yo soy el que va a estar acompañando a la estudiante Derta Ramírez de la Universidad UNAS para diseñar una cartilla pedagógica para el fortalecimiento de la lengua materna en ASAC. La metodología es trabajar con los estudiantes para que ellos vayan reconociendo la importancia de la lengua materna. Y vamos a trabajar en mesas redondas, organizar un trabajo en grupo y también trabajar con materiales didácticos del entorno. Muchas gracias. Muchas gracias.